Bueno, este es un ejercicio de resolución de una ecuación en la que en los términos aparecen logaritmos y radicales. Pues vamos a empezar a hacerlo utilizando las propiedades que ya conocéis de los logaritmos y de los radicales. A ver, para empezar, la suma de logaritmos es el logaritmo de una suma, ¿no? Entonces podemos escribir, perdón, que he dicho yo una tontería como la catedral, digo, la suma de logaritmos es el logaritmo de un producto. Así que tenemos que multiplicar, pues, 7x más 3 por la raíz cuadrada de 4x más 5. Vale, entonces, más cosas. Ahora, un medio se puede poner de esta manera, aunque os resulte un poco estrafalario. Logaritmo en base 10, estos son logaritmos en base 10, ¿eh? Cuando no hay nada, se entiende que es logaritmo en base 10, cuando no hay ningún número en la base. Se puede poner así. De acuerdo, o si queréis también, logaritmo de la raíz de 10 es lo mismo. Da un medio. Aquí se ve bien claro. Entonces aquí, pues, pongo logaritmo de la raíz de 10 más el logaritmo de 3. Pues, con ese logaritmo de 10, que es ese un medio, ¿vale? Un medio es logaritmo de la raíz de 10. Y con el logaritmo de 3, como tenemos... Bueno, voy a escribirlo para no saltarme un paso que a lo mejor os pasaría desapercibido. Esto es el logaritmo de la raíz cuadrada. Así ya avanzó un paso. También con el miembro de la izquierda, con el primer miembro, lo empaqueto todo dentro de la raíz cuadrada. Y esto va a ser igual al logaritmo de una suma, es el logaritmo del producto. ¿Vale? Pues, entonces, esto se puede poner así. Una vez hecho esto, como las bases de los logaritmos son iguales, pues, los argumentos también tienen que ser iguales. 7x más 3. Por 4x más 5. Igual a la raíz. A 3 veces la raíz de 10. Bueno, lo del segundo miembro. Se puede entrar el 3 dentro del radical. Nos queda 7x más 3. Por 4x más 5. Igual a la raíz de... 3 al cuadrado por 10. Voy demasiado despacio, a lo mejor. Entonces, esto es como los radicales son los mismos en cada miembro. Entonces, quiere decir que los radicandos también tienen que ser los mismos. igual a 3 al cuadrado, que es 9 por 10, 90. Bueno, ahora tenemos que desarrollar el producto de los dos binomios. Vamos a la izquierda. Voy a hacerlo con la calculadora. 7x más 3, para no equivocarme. por 4x más 5. Esto nos da el polinomio 28. Lo voy a escribir aquí. 28x al cuadrado más 47x y más 15, igual a 90. Agrupamos todo a un lado del igual. Y al hacerle la resta 15 menos 90, nos sale menos 75, igual a 0. Entonces, esto no se puede simplificar nada, porque los coeficientes no tienen divisorios comunes. Entonces, ya utilizamos la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Esta lo es. Y ponemos menos b. b es 47, pues menos 47, más o bien menos la raíz cuadrada de 47 al cuadrado, menos 4 veces 28 por menos 75, dividido por 2 y por 28. Y haciendo esto, esto es menos 75, el resultado que sale de esta ecuación es 1, un valor es 1, y el otro valor es menos 75, 28 agos. Bueno, pues ahora tenemos que ver si los dos valores son solución de la ecuación pedida. Estos son valores que son solución de esta ecuación, de la ecuación en la que se ha transformado, es una ecuación polinómica, en la que se ha venido a transformar la ecuación original haciendo todos los pasos de álgebra. Pero no sabemos si es solución también de la otra, de la original, de la original. Vamos a ver si lo es. Abro un nuevo lienzo, vuelvo a copiar esto, y vamos a probar si 1 es solución. A ver, 1 y solución, veámoslo. Si sustituimos la x por 1, los valores numéricos de ambos miembros nos tienen que dar lo mismo, ¿no? 4 por 1 más 5, pues esto se supone que tiene que ser igual a 1 medio más logaritmo de 3. Vamos a ver si es así. Esto es el logaritmo de 7 más 3, 10, logaritmo de 10. Y esto otro es 4 por 1, es 4 más 5, 9, es el logaritmo de 9. Vale, entonces esto es el logaritmo de la raíz de 10 por 9. Es decir, es el logaritmo de la raíz de 90. Las propiedades de los logaritmos. Y esto nos sale, acordaros que un medio lo podríamos poner así, como el logaritmo de la raíz de 10, ¿no? Acordaros de lo que hemos hecho antes, y más el logaritmo de 3. Pero por la propiedad que habla de que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto, esto es 3 por la raíz de 10. Y al entrar el 3 dentro de la raíz, se eleva al cuadrado, queda 9 por 10, 90. Es decir, obtenemos el mismo valor numérico. Por lo tanto, 1 es solución de la ecuación. Ya lo podemos poner aquí, solución. Los valores de la solución son 1, y vamos a ver si el otro también lo es. Si el otro valor también lo es. Voy a borrar todo esto que he hecho aquí. Si no habéis tenido tiempo de seguir el cálculo, yo creo que sí. Pues parad el vídeo, rebobinadlo y volver atrás. El otro valor es menos 75, 28 avos. Bueno, pues vamos a ver ahora si menos 75, 28 avos es solución de la ecuación. Ponemos logaritmo de la raíz cuadrada de 7 por menos 75, 28 avos, más 3. Más, pues todo esto, el logaritmo de la raíz cuadrada, y aquí eso debería ser igual a 1 medio, más logaritmo de 3. Que ya sabemos que es el logaritmo de la raíz de 90, porque lo hemos hecho antes. Vamos a ver esto, esto de ahí. Si hacemos este cálculo, 7 por menos 75, 28 avos, utilizo la calculadora para hacerlo, naturalmente, me da un valor negativo. Pero claro, una raíz cuadrada de un número negativo no es un número real, no forma parte de los números reales. Con lo cual, nos da menos 63 partido por 4. Pero, claro, esto, el logaritmo de la raíz cuadrada de menos 60, no el logaritmo ya, sino la raíz en sí, esta raíz cuadrada, no es un número real. Esto no es un número real. No es un número real. Por lo tanto, quiere decir que este valor, que es solución de la ecuación polinómica, no es solución de la ecuación original. Por lo tanto, el único valor que forma la solución es 1. Nada más. Bueno, pues hasta la próxima.